Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un lugar para visitar se trata de un criadero de cruchas ubicado en el poblado de San Marcos Aras de Miguel Bueno amigos, ya estamos aquí en la entrada la entrada tiene coste por supuesto y ya vamos a entrar al criadero o granja piscicola como ustedes gusten llamarle mejor como les mencionaba, está ubicado en San Baltasar Atliniyaya esto es como unos 16 kilómetros de Ciudad Atlixco o unos 40 o 50 desde la ciudad de Puebla aquí vemos como tienen la prudencia de visita y comenzamos a ver los pescaditos la verdad no sé mucho sobre las cruchas solamente sé que se encuentran generalmente en aguas frías de los ríos y los lagos en el norte del planeta están en América del Norte, Asia, Europa de Europa bueno les comentaba que la mayoría de las cruchas se encuentran en agua dulce fría pero algunas se pueden encontrar en el océano pasan su vida adulta en agua salada aunque después regresen a desobar en el río donde murcieron así como los salmones de hecho son peces que están emparentados con los salmones son de la familia de los salmónidos además de que igual que el salmón la carne es muy sabrosa saben re buenas las pinches truchas lamento no poderles no dar más información eso es todo lo que sea bien amigos y la verdad es que es un lugar agradable para venir a pasar el rato fin de semana para conocer algo nuevo pues además puede servir para para que toda la familia aprenda y pasar un rato muy agradable con mis amigos por ahora con los vidro diez dos con los vidros tipo los los Bueno, ahora vamos a ver el proceso de selección Aquí la gente que trabaja y cuida las truchas También se encarga de seleccionar Cuáles van a salir a la venta Y cuáles se van a quedar todavía Para seguir creciendo Según lo que nos dijeron Es que eligen a las más grandes Y las más pequeñas Las regresan para que Sigan su proceso Puede ser que algunas de ellas Ni siquiera estén todavía en la dada ruta Entonces por eso Preferiblemente Las regresan al estanque Para que se sigan amortando Que siempre Aquí podemos ver como se escapó una de las manos del trabajador Y está nadando ahí en el depósito de agua que se hace por sus pies ¿A poco no dan ganas de comérsela? Ay, cuidado la pisa Muy bien, antes de salir La forma que les mostraba al inicio del video Para que vean el tamaño de la granja Bueno, aquí ya pasamos a comprar el pescado Para llevarlo Y aquí en el restaurante que está junto La cabana encantada Aquí se los das Y te lo preparan para que te tocan más No es cierto La verdad La verdad el lugar está muy bonito Es recomendable que lo visiten Y además Mientras esperas que te traigan tu comida Te va a agarrar el agua Pero puedes disfrutar en la fuente Ver como la lluvia ameniza Para el asunto Y la comida muy buena Tiene una buena presentación Y tiene un buen sabor Espero que se animen a visitar este lugar amigos Saludos Gracias por ver este video Si el contenido no te gustó Y te fue de utilidad No olvides darle like Y compartir con tus amigos Si el contenido no te gustó O no te fue de utilidad No olvides darle like Y compartir con tus enemigos No te voy a pedir que te suscribas Y que le desplique al botón de la campanita Porque tú eres una persona muy inteligente Y lo que estás viendo de este canal Y sé que sabes hacerlo correcto Y lo correcto es activista Y darle click al botón de la campanita 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 Y darle click al botón de la campanita